Me pude convencerte que no todo está perdido Tú eres lo que menos esperaba La confianza renovada que en el cielo me ha caído Tienes todo para enamorarme Pero hay algo que debo explicarte Cerrado por reparación, yo tengo el corazón Me estoy recuperando de una gran desilusión Cerrado por reparación, reestructurando La fe que en el amor no había perdido Te pido que me entiendas Aprecio tu paciencia Y aunque no siempre estará mi corazón Cerrado por reparación Vengo con el alma destruida Así me cuesta la vida Aceptar aquel fracaso Y ahora tengo tanto equivocarme No quisiera lastimarte Pero tengo que ir despacio Tienes todo para enamorarme Pero toma tiempo levantarse Cerrado por reparación Yo tengo el corazón Yo tengo el corazón Me estoy recuperando De una gran desilusión Cerrado por reparación Reestructurando La fe que en el amor no había perdido Te pido que me entiendas Aprecio tu paciencia Que no siempre estará mi corazón Cerrado por reparación Me estoy deslumbrando con tus ojos Siento despertar una ilusión Yo sé que poco a poco abriré mi corazón Cerrado por reparación Cerrado por reparación Me está mi corazón Mi corazón ha sufrido Una caída y es grave su condición Cerrado por reparación Me está mi corazón Vine con el casique para Orlando Andamos buscando sanación Cerrado por reparación Me está mi corazón Y a la gente de Latino Yo tenía que cantar esta canción Cerrado por reparación Me está mi corazón Oye gente, linda gente buena Que me cura del mal amor Cerrado por reparación Me está mi corazón Poco a poco ir a sanadoras De vida para una nueva ilusión Cerrado por reparación Y a la gente de Latino Cerrado por reparación No mando en mi corazón Y me sobró Pero recuerdo que está cerrado Cerrado por reparación Y a la gente de Latino Y a la gente de Latino Y a la gente de Latino Siento despertar una ilusión No puedo creer que después de sufrir Siento despertar una Mi esperanza se proyecta sobre ti Siento despertar una ilusión Muchísimas gracias Oye, quiero yo un saludo para...